Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo y este es un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Maluma. Muchos he hablado acerca de este video porque en algún punto cuenta que va a ser papá, ahora sí va a ser papi guancho. Sí, debemos aceptar que nosotros ya pues por Instagram y por TikTok y diferentes plataformas digitales hemos visto pues ya la noticia. Cuando Maluma publicó el envío de él como reaccionando a la canción en pleno concierto allá en Washington vimos un pedazo pero igual pues no se veía muy claro el video. Bueno y sin nada más que decir, comencemos con el video. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres. Estuvo muy bueno ese concierto, ¿no? A mi novia que está ahí. Te amo, Juli Kaga. Juli Kaga, esa palabra toda colombiana. ¿Cuántos años tendrá ella para que le... ¿Cuántos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío? Es que creo que ella se conoce hace rato, ¿no? Te amo, mi vida. Te amo. Antes de eso como que siempre ha habido un misterio como con mostrar la cara de ella. Como que siempre las fotos que habían publicado últimamente solo se veía como o el pelo o el perfil o los ojos pero nunca le había mostrado como completamente la cara a ella. A ella por lo menos mostró un poquito más ahí como dándose el besito. ¿Quién sabe si mostrará más? La mostró. Ya. Lindo. Sí. Ay, el vlog. Pero ya la mostró por completo O sea, como que tenían un montón de videos Y cosas guardadas y prun las sacaron Me gusta ese tipo de videos Así como con clips personales O sea, como que no es tanto como para un video musical Sino que son como momentos de ellos Eso me gusta Sí, como que no es súper producido Se nota que no es actuado Sino que es como natural Pues obviamente muchas cosas sí deben ser actuadas Pues lo que uno ve como en las redes sociales No es como tan espontáneo Pero no deja de ser lindo Ay, amor, si me regalas algo así O sea, un poquito así de famoso Y como de ligar de tanta plata como Maruma Va Te amo Hablando un poco de la canción Me gusta que es como medio bachata O sea, como que tiene cositas de bachata Pero está el beat de reggaetón Marcado, dulce, chévere No quito por ti Porque aparente es algo que no sentía Que no es mal que no comíamos De chinga la pasamos Un vinito que matamos Mientras los dos prendíamos Ya deja el misterio Tú no es nada serio Vende tu mamá Que yo sé que te ves misterio Eso quiere decir Que no tenemos que ubicarnos Ya mueres por el mío Aunque todos los capsules digan lo contrario Hasta ahora no he mostrado como nada la noticia, ¿no? Como que se ve mucho de la intimidad de ellos Como que con ese tema de la videocámara Y todos los clips que muestran Nos hacen sentirnos como muy cercanos Como ese sentimiento de ser parte un poco de esta relación Que por tanto tiempo no la había escondido Pero no la había como... Hecho tan público Eso Ya, le dije la canción Pero... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Lo quita por mí Lo quito por ti Lo quita por mí Lo quito por ti Porque paréntase algo conocente ¿Qué? No, 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 no A mí ella me parece súper linda Se me parece un poquito Yo sé que no es lo mismo Pero algo Hay algo que se parece a la hermana de Faith Pero obviamente creo que ella O sea, la hermana de Faith es menor que Susana Se llama la novia de Maluma Pero sí hay algo como que, no sé Hay un aire que sí me parece No, 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 no No, no, no Ah, mira París Eso es el viejo, ¿no? Creo ¿Qué tal esa revelación del sexo? ¿Qué es eso? Bueno, de género ¿Cuánto habrá costado eso? ¡No! ¡Qué increíble! Las revelaciones de género ya quedaron en pañales al lado de esa Después uno como hace algo mejor que eso Me pareció muy lindo este tema de los collares Eso quería decir que independientemente que fuera hombre o mujer Se iba a llamar París Igual sí, siento que es un nombre como de ambos géneros No sé cómo se dice, tiene una palabra Pero pues no me acuerdo en este momento Algo así parecido como Índigo O sea, como Camilo de la Luna Que Índigo fuera hombre o mujer El nombre París sí se lo había escuchado más a mujeres Pero en un nombre pues hasta ha quedado bien A mí la canción me gustó Aunque no tiene nada que ver con eso Ni como con ellos O sea, con la relación Igual la canción está cool O sea... La canción está muy buena O sea, la letra me gustó lo que tú decías Como de el ritmo y el género Chévere Pero sí siento que no tiene nada que ver con la temática Porque está hablando como si estuviera con otro Entonces como que está raro Igual, válido Súper válido Es un momento como de inflexión en la vida Y en la carrera de Maluma Siento que le va a cambiar completamente la vida No somos papás Pero pues me imagino que ese sentimiento debe ser como... Sí ¿Tú crees que está relacionado? Que justo la haya mostrado Cuando queda embarazada O sea, como que... ¿Estás bien? No sé No quiero pensar así Pero puede ser Es que he leído muchos comentarios como... Bueno, ya como la embarazó Ahora sí la muestra Pero pues no sé La gente, la gente piensa lo que quiera Igual es la vida de cada quien Cada quien que haga lo que quiera Bueno amigos Y esa fue nuestra reacción A Procura la nueva canción de Maluma Si les gustó No olviden darle like Y suscribirse al canal No olviden activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subamos un nuevo video Y comenten allá abajo A qué más quieren que reaccionemos Nos vemos en un próximo video Adiós